La palabra del día es bochorno. ¿Sabéis esos momentos en los que por azares del destino te encuentras entre la espada y la pared? En una situación en la que hasta el mínimo respiro te incomoda. Pues así me sentía yo ayer. Cuando de repente, sin deberlo ni temerlo, apareció cierta personita y ¡ala! A echar a perder el día. Bueno, no pasa nada. Como siempre digo, lo mejor en estos casos es coger aquellas premas que más te gusten y ponértelas. ¿Probamos con algo chic? Hoy es el día de vuélvete loca. El barroco está de moda. Para el look de hoy vamos a mezclar todo tipo de prendas básicas para crear un estilo súper trendy. La típica camisa de rayas la combinaremos con una parca blanca y una minipalda. Nos pondremos también unas zapatillas tipo bota. Unas gafas de sol heredadas. Y un bolso bien grande. El toque lo vamos a dar con un collar de perlas de esos que se podrían ver desde un avión. Un outfit que no pasará desapercibido y tremendamente cool. ¿Os atrevéis? La dosis perfecta para sobrellevar cualquier situación. Mi abuela siempre decía que cubrir una falta con una mentira es querer quitar una mancha haciendo un agujero. Y nunca entendí muy bien lo que quería decir con eso. Hasta hoy. Menos b más menos la raíz b al cuadrado. Menos 4ac entre 2a. ¿Menos 4ac? Te juro que no vuelvo a quedar con Julita para estudiar. Bueno, estudiar digo. ¿Qué os pasasteis toda la tarde hablando, no? Normal que tu madre no te deje estudiar con nosotras. Por cierto, ¿te salió un mito por la cabeza o algo así? Porque ni un WhatsApp, tía. Ya es que estaba súper concentrada. Ya. Pues si estabas tan concentrada, podrías ayudarme a ver cómo se hacen las ecuaciones de tres incógnitas. Porque no tengo ni idea. Eh, pues... Es muy fácil. Primero despejas la X, luego la Y y luego la Z. Ya. Hasta ahí llego. Lo que no sé es hacerlo. Pues es que te estoy diciendo que es muy fácil. Pues una primero, luego la otra y... Pues luego la otra. Pues ya está. Casi mejor que estudies, ¿no? Sí. Aunque aquí es imposible. Nos vamos en la Biblia porque es que no hay concentración aquí para nada y tenemos el examen ya. ¿Me guardas un sitio, por favor? Pero no tardéis, ¿vale? Que tenemos examen. Antes de que digas nada, perdón por lo de anoche. Estoy abochorrando por la que te montó Patricia. Ya sabes que ella es un poco... ¿Bruja? Insegura. Y ahora con el tema del curro está agobiada y ya sé que eso no es un motivo para... Es que no pasa nada, André. Ya está. Además, como te fuiste tan de repente no te pude ni agradecer por ayudarme con el tema del jingle. Que por cierto, ha quedado genial, ¿eh? Ahora solo queda esperar a que la productora me dé noticias. ¿Y cuándo es eso? Hoy mismo. ¿Hoy? Dios, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que me seleccionan, gano y puedo hacer el spot? Vas a pensar que soy un crío, pero saldré en la tele. Bueno, y no te había dicho, pero he cambiado la última estrofa de la canción. Me vas a matar. ¿Por qué? Vamos a ver si había quedado muy bien. Claro que te mato. Ya, bueno, pero ahora ha quedado mejor. Bueno, espérate. Y... Uf, a ver qué sorpresa nos espera esta vez. Creo que tengo el archivo en una carpeta y te lo enseño. Lo siento, es que soy un desastre con esto. Aquí. Mamá, por favor, no me hagas pasar un mal rato. Parece que, a ver, aquí yo creo que aquí. Pero aquí tampoco. Aquí yo creo que aquí. André, lo buscamos luego, ¿vale? Que me tengo que ir al examen de matemáticas y no llego. Ah, claro. Luego, luego te lo enseño. Vale. Oye, y que vaya bien al examen. Gracias. Fatal. Fatal, fatal. La fórmula ni me acordaba y el último problema lo he dejado en la vida. A ver, tranquila que un 9 no está en mala calificación. Además, es un examen súper difícil. ¿A que sí? Yo he flipado con el problema 4, de verdad. Cuando despejabas la X, te dabas 7, ¿no? Y el siguiente problema era 3. Tía, bien. Me daba 5 y me daba 2. Bueno, tía, siempre dices lo mismo y al final eres la única de las 3 que aprueba. Y no sé yo. Por cierto, ¿qué sabemos de Nico? Mira, no me hable, este es impresentable. ¿Te crees que no le ha respondido a ni un mensaje después del vídeo que le mando? Ni responderme. A mí. Ni un ligero emoticono y un emoticono no se lo niega a nadie. Ah, chicas, vaya examen, tío. O sea, como sea así el final, voy de cabeza a septiembre. ¿No sabes que es de mala educación interrumpir las conversaciones ajenas? Perdona, no me lo he dado cuenta. ¿Y te molesto? Gracias. Encima viene aquí como si nada. Bueno, chica, ¿por qué no le preguntas directamente qué le parece? ¿Y humillarme otra vez? Ni loca, vamos. Es que no sé cómo me dejé convencer para grabar ese estúpido vídeo. Uy, esa va por mí, ¿verdad? No te lo tomes a broma, Julieta. Que por tu culpa ha hecho el ridículo. Perdón, ¿por mi culpa? Si tú fuiste la que saltó de felicidad cuando le di la idea. Tú nunca sabes nada, nunca sabes nada. Mira, yo sé que he suspendido matemáticas. Siempre con el mismo mantra. Uf. Los piojos se muerden el uno al otro. Sí, pero por muchas recheras que tengan, estas van a cantar en certamen juntas seguro. Bueno, entonces tenemos que hacer algo para boicotearlas. ¿Eso suena? Eres rico, chico. Mira, mira. Ay, mi amor, no me da nada de ganas. Por favor, no me pasas a hacer algo. Me lo prometiste. Después del chico que le montaste anoche, imagínate cómo se debe haber sentido. Está bien, ya sé. Va. Pero que conste que lo hago por ti. Vale. Porque no quiero. Pero vas a hacer. Pero lo voy a hacer. Venga. Pero no quiero. Va. Hola, Lana. La bruja otra vez. ¿Qué tal? Pues nada. Medio sacada de onda por lo de ayer. Patricia, ¿por qué vamos a hablar de esto en otro lado? No me interrumpas, por favor, que pierdo el hilo. X, la cosa es que tuve un día muy difícil y cuando llegué a casa de André y te vi ahí, pues nada, perdí la cabeza, perdón. Todo olvidado, todo olvidado. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿En serio? Ok. Bueno, por lo menos se ha disculpado. Bueno, ¿qué pasa? ¿No vais a decir nada? Así que en tu casa estudiando, ¿no? No os lo toméis a mal, por favor. No, X, solamente le mentiste a tus amigas, pero no pasa nada, nada importante. Es que ¿qué iba a hacer? No tenía otra opción. Lana, ya, le vas a arruinar más. Déjalo así. A ver, me refiero que si os lo hubiera dicho, me hubierais estado dando la brasa para que no fuera a casa de André. Es que no tendrías que haber ido, Lana. Pues no entiendo por qué, porque André y yo solo somos... Somos amigos, ya. Pues ya está, le tenía que ayudar con el jingle, tan difíciles de entender. No, es que hay cosas mucho más difíciles que entender. Cuida, tía, o sea, es que se están rifando muchísimas papeletas a lo sufrido del año. Y tú las estás comprando todas. No, es que me siento fatal por haberlos mentido. Nosotras nunca te hemos mentido. Y yo no lo voy a volver a hacer, nunca. Nunca, de verdad. Pues cuando te preguntes estoy más gorda. ¿Qué? ¿Me estabais vacilando? ¡Para! ¿Cómo has visto la cara? Muchas gracias. Pero como suspendes el examen vas a tener un problema. ¡Cállate! Y no sabes. Espero que no. ¡Cállate! ¡Ay! Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Cómo? Que he ganado. Gracias, eh. Sí. 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 Sí.Ándrez, dime. ¿No sabes qué? Me acaban de llamar de la productora y hazlo. ch He seleccionado mi jingle, voy a hacer el spot. No me digas, qué buena noticia. André, me alegro mucho. Bueno, me tienen que llamar ahora y darme las condiciones, decirme lo del tema del contrato, pero parece que... André, perdóname, me pillas en muy mal momento. Una de las actrices de la película tiene un accidente. Tengo que regacer el plan de toda la semana. Vaya, lo siento. Te llamo yo en cuanto tenga un momento y me lo cuentas, ¿te parece? Sí, sí, claro, cuando... Cuando tú puedas. Muy bien. Tú sabes perfectamente lo que pudo haber pasado. Que alguien se encuentre el móvil, lo deje en conserjería, que llegue Gustavo, lo recoja todo y lo meta en la taquilla, ¿no? Digo, claro que no. ¿Por qué no te das cuenta que hay gato encerrado, eh? Oh, ¿tú qué opinas, Lana? ¿Eh? ¿Me has dicho algo a mí? Ajá. ¿Qué tal, mamá? Como me manchéis el sofá, la tenemos. ¿Qué tal tu examen de matemáticas, Lana? Pues bueno. No sé. La verdad que era muy difícil, ¿eh? Y nadie lo ha terminado. Sobre todo si no se estudia, ¿no? Y claro, luego pasa que se suspende. He suspendido. Pero si se veía venir, Lana, que estás todo el día pendiente de tonterías. Mamá, eso es mentira. ¿Ah, sí? ¿Me puedes explicar entonces qué haces todo el día en el ordenador? Pues mira, ahora mismo estoy estudiando historia. Ah, qué bien. Me lo enseñarás. No, no, es que no, no. No te fíes de mí o qué pasa. Por favor. Solo estaba... Cállate. Mira, a partir de hoy y hasta nueva orden, de casa al instituto y del instituto a casa. ¿Entendido? No. ¿Cómo que no? No, y menos hoy que tengo concierto. Pues a verte lo pensado antes, guapa. Ya está bien. Chicos, siento mucho que hayáis presenciado este espectáculo. No te preocupes, Isabel. Mi mamá también a veces me regaña. Sí que es que no sé lo que le pasa últimamente. Y ahora, para colmo, el dichoso examen de matemáticas. Ay, Pablo, cariño, a ti se te dan muy bien las matemáticas. ¿Por qué no le das unas clasecitas, eh? ¿Me haces ese favor? Sí, sí, claro que sí. Yo encantado de ayudarte. Te lo agradezco muchísimo. ¿No querías ser hermano mayor? Pues toma, hermano mayor, hala. Pedazo de marrón que te ha caído. Calla a ti. Así. Qué flojera, ahora le voy a tener que ayudar. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y siempre acaban mal. Pueden compararse con una de esas arriesgadas tendencias que no llegan a estar de moda. La verdad es como el blanco y el negro, que siempre queda genial y vale para todo. Así que, ya sabéis, si queremos triunfar, apostemos sobre seguro. Lana, a cenar. Voy. Mamá. Que no sé qué decirte. Y yo estoy muy disgustada, hija. Es que yo quiero que confíes en mí, de verdad. Y te prometo que voy a recuperar matemáticas. Bueno, la solución es muy fácil. Estudiar. Y me parece a mí que no vas por mal camino. A no ser que tengas guardada una revista de esas horribles de las tuyas debajo de los apuntes. ¿Quieres comprobar? Ven, ven. No, no hace falta. Confío en ti. Perdón. Ven aquí, anda.